Un poquitito. ¡Mierda Martínez! ¡Por arriba! ¡Carlo, no llega! ¡Carlo, con lo justo! ¡Carlo, con lo justo! ¡Carlo, por hace! ¡No lo más leyes! ¡Maravilloso! ¡No lo más leyes! ¡No lo más leyes! Ya sabía, Gerardo Martínez, que... ...jue adelantado, claro. Una pelota que se metía, mirá la desimilación de Inglaterra y hace una pelueta. Una especie de chilena, feita chilena. El único recurso que tenía la única posibilidad para un modelo eléctrico de...